de Cristi y de Jabón, la zona fronteriza, pues ahí tenemos a Melvin, después del chapuzón, vamos a ver cómo salió. Adelante, Melvin. Saludos, gracias, efectivamente, así es, pues estamos en esta cobertura especial. Semana Santa Telenol 2024, información y prevención de costa a costa, como ustedes pueden observar en el día de hoy, sábado santo, o sábado de gloria, pues el panorama que podemos observar aquí en la provincia de Montecristi, y toda la línea noroeste y costa norte es de lluvia, desde la madrugada de este sábado ha estado cayendo fuertes lluvias, y este es el panorama que podemos observar en el día de hoy, pero como siempre, como buen dominicano, dice que la lluvia no va a dañar ni fiesta, esa es la expresión de los dominicanos en este tiempo de asueto de Semana Santa, donde hemos visto el desplazamiento masivo de ciudadanos dominicanos que se desplazan a estos diferentes puntos turísticos para esparcir su mente, descansar y junto a sus familiares disfrutar de las playas, de los diferentes atractivos que provee Montecristi. Más temprano hemos observado como las autoridades policiales, tanto de la DGC como Politur, y los organismos de socorro han estado permanentemente dando seguimiento a la seguridad de los ciudadanos, los vacacionistas que se han desplazado hacia esta zona. Hemos visto el tránsito, el aumento del tránsito, sobre todo en los diferentes puntos turísticos que vienen a disfrutar los vacacionistas. Hasta ahora todo ha transcurrido normal, hemos tenido flujo de vacacionistas, tenemos equipo trabajando en cada playa del municipio, pero ha transcurrido todo con normalidad, todo en calma, tranquilo, con mucha prudencia, estamos bien atentos a todos los procesos, hemos viabilizado, y va todo fluyendo con tranquilidad hasta el momento. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los ciudadanos y los motoristas en este evento de Semana Santa? Hasta ahora hemos tratado de mantener el mayor control en cuanto a los motoristas. Usted sabe que siempre hay muchos que evaden la responsabilidad de las leyes, pero gracias a Dios se han mantenido al margen, no se han reportado novedades hasta ahora, más que por aquí, por la costa de Buen Hombre, para allá, por la carretera de Los Limones. Una persona en hora de la madrugada, en el día de ayer, que perdió el control en una motocicleta, se metió en una finca y lamentablemente perdió la vida. Uno de los atractivos que tenemos aquí en la provincia de Montecristi es el tren, el famoso tren de la empresa Paroli Tours, de la empresa Paroli Tours que los ciudadanos dominicanos se montan en su trencito y recorren la parte turística de esta ciudad, como el Museo de Montecristi, el Parque Reloj, la Casa de Máximo Gómez, y así sucesivamente un recorrido por toda la ciudad y todo el litoral de lo que es la playa Juan de Bolaño. Hasta el momento es toda la información que tenemos, todo transcurre con normalidad, vamos a esperar en el día de hoy, si continúan las lluvias, los dominicanos se desplazan a los diferentes puntos a disfrutar de la belleza natural que ofrece Montecristi en este asueto de Semana Santa Mayor. Es toda la información que tenemos por el momento, regresamos con ustedes en esta cobertura especial Semana Santa TNOR 2024, información y prevención de costa a costa. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias Melvin, excelente reportaje. Montecristi es un pueblo bello, hermoso, un centro turístico muy, pero muy bonito Montilla. Usted ha ido por ahí, ¿verdad? Claro que sí, me queda más cerca la terrena también.